¡Todo de la noche, día sábado! ¡El señor! ¡Oye, Danza! ¡Gángster! Lo pronunciaste raro, ¡Gángster! ¡Gángster sonó! ¡Tomi Gángster! ¿El gángster? ¡No, no! Mirá, un poquito. ¿Por qué no? Yo le estoy preguntando a él, que contesté él. Permiso, ¿eh? No, sí. Ay, por favor, gracias. Bueno, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Todo bien? Divirtiéndose, por lo que veo, ¿no? Ah, casi. Hasta las 10, sí. ¡Qué lindo! A las 10 y un minuto nos amargamos. Y disfrutando de un artista como Peteco, ¿no? Sí, es un artista impresionante. Divino, divino. Impresionante, artista impresionante. Pregunta que me intriga mucho, Tomi, cuando vos llegás... Me voy a poner como vos. Sí, como quieras. No, me encanta como estás así, como en tu casa. Me agarro porque se me va lo... Se me desahe. Me contengo. Dale, dale. Cuando vos viajás, viste que en el hotel o en la inmigración te dicen profesión. Ay, hace mucho que no hacías esta pregunta. Porque son muchas cosas. No, en los últimos años venía poniendo actor. Sí. Listo. Simple. Pero arrancaste como modelo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en aquella época, si bien vos podías viajar por todos lados, la verdad es que vos no podías decir que ibas a trabajar. Ah, claro. Modelo significaba que ibas a trabajar. Ibas a sacarte fotos, hacer publicidad, algo. Exactamente. Y saben que aparte viajan por todo el mundo. Exactamente. Entonces, lo primero que hacías así... Ah, mirá. Vení. A ver el book. Actores ya más difíciles que vayas a trabajar. Es distinto. Igualmente me acuerdo una que me pasó en Canadá, que me tuvieron como retenido como, no sé, tres, cuatro horas en el aeropuerto. ¿Con qué necesidad? Eh, ¿a qué venís? ¿A qué venís? A pasear. No, pero ¿cómo? ¿A pasear de qué? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Mirá, soy estudiante de arquitectura. Cualquier cosa. Mi padre me banca los viajes. Estoy viniendo acá. Y me dijo que hay unos edificios. Y iba a... Claro. Viste que acá es todo divino. Vengo a Quebec. Bueno. Entonces, pero me pasó eso. O sea, te pasaba eso. ¿Vos no podías decir que soy modelo vengo a trabajar? Tendrías que ser modelo. Exactamente. Bueno, ¿a qué venís a pasear? Bueno, pues sí. Y vos sabés que nos encontramos... Y pasó algo muy loco ahí cuando llego al hotel. Y vamos a hacer una producción, bueno, una marca de acá. Y llego al hotel y el chico que nos atiende, que me atiende, porque llegué solo, ya había parte de la gente de la producción, me dice, ¿te gustan los Rolling Stones? Le digo, me encantan. Sí. Bueno, me dice, mira, tocan en 15 minutos acá a 10 cuadras y tengo entradas. ¿Te interesan? Bueno, así, terminamos yendo toda la producción de los Rolling Stones. Ni bien llegado a Montreal, así eso sucedió. Pero mira que eso. Increíble. Bueno, bueno, divino. Vamos a recorrer parte de tu carrera. Pero claro, no sé si es Montreal, mi amor, pero bueno, Karin, ¿a dónde nos vas a llevar? Bienvenido, Tommy, vamos a ir a los años 90, ahí al momento de apogeo del modelaje de Tommy Dunster, presentado por Marcelo Tinelli, en ritmo de la noche. Uy, muchísimo, todo, 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 todo. ¿Y esa color? Y también, sí, 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 ya era televisión color, y también participando del sketch de los Taxi Boys en Video Match. A ver cómo lo recibimos aquí en este estudio, aquí está Tommy Dunster. ¿Soltero, casado, Tommy? Muy soltero. Muy soltero. ¿Qué fue lo que hiciste con Juan Carlos Mesa, que estaba leyendo recién ahí? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿En este canal hiciste algo? Sí, estuve trabajando un poco en el programa de Mesa. Bueno, en realidad, lo que más me interesa es la actuación. Tengo ofertas interesantes para ir a trabajar a Estados Unidos, a París, a Milán. Se nos va Tommy del país, ¿eh? Hay muchos que roban en la televisión Y algunos más que chorros son gangsters Es el caso del invitado de hoy Les presento a Tommy Dunster Hace los tangueros la novela y los taxis Es la tercera vez que me invitan Que no se haga costumbre esto de hacerlo gratis A ver si tiran algo de guita Qué lindo que vi en ATC hace unos años atrás Desfilando en calzoncillo en lo de Anderan Si en esta carrera Cuando ella dijo, jorábamos con Tommy Gangster No habíamos visto este tape ¿Viste? Podía haber sido por sexo Vos sabés que yo no sabía que iban a poner esto Pero yo tengo un par de amigos que me dicen gangsters Bueno, ¿qué te recordás de esta época? Y es muy lindo, esto es fantástico ¿Qué edad tenías para ubicarnos en...? No, ahí justamente, mirá Cuando, pará Porque primero aparecí con Marcelo Ahí era muy, muy jovencito Sí, 92 ¿92? Yo soy el 69 22 años Creo que dijo Marcelo Después lo otro Los taxi boys Esto no, yo ya estaba haciendo Versus Que eso fue año, no sé O 98, 99 Claro, ya estabas en carrera Ya estaba, claro En carrera Bueno, un compañero de aquella época Del modelaje, de actuación Porque vos decías actor y era modelo Te mando ese mensaje A ver Mi querido Tommy Gangster Qué placer saludarte y sorprenderte De este lado de la tele Nos conocemos hace muchos años Te quiero mucho El trabajo nos ha cruzado en muchas ocasiones Siempre ha sido un referente para mí Después nos hemos cruzado en las pasarelas Y en distintos trabajos y eventos Y hoy la vida nos ha vuelto a juntar Con un maravilloso proyecto Del cual sos artífice Gracias por tu cariño Por tu amistad Y por pensar en mí Y por confiar en mí La idea es contar algo Que la gente no sepa de vos Yo sé algunas cosas Que la gente no sabe de vos Y no la voy a contar Solo me voy a reír Y decirte que te quiero mucho Que me pones feliz Que seas un tipo feliz Y que contás conmigo Te mando un abrazo grande Y por supuesto que Todo se puede contar Todo es maravilloso Es un gran tipo Un tipo sano Un tipo al que quiero Te mando un abrazo grande Qué lindo Hernán No era la idea La idea era que contaras todo lo que supieras Pusieron una fábrica de calzoncillos Evidentemente Claro Los dos modelos están O una fábrica abdominal ¿Qué hicieron? No, estamos haciendo Empezamos hace dos meses Un programa de radio En Radio Gente Bueno Tiene un FM 107.5 Que lanzaron en marzo Y nosotros hace dos meses Estamos al aire Haciendo un programa juntos Pará, pará, pará Dos pibes hermosos Se ponen a hacer radio Pero pará ¿Qué pasa? Decime que sale por YouTube Claro, por lo menos Pero te cuento El programa se llama 4G Es un formato en donde Somos una mesa de cuatro generaciones Un TikToker de 22 años Una Instagram Sevi Manson Y una Instagram Verde 33 Igual lo que yo digo Obviamente Es una gansada Uno puede ser como sea Y hacer lo que tiene ganas No, no, por supuesto Pero tiene este contexto Este formato Pará, y lo generaste vos Decía Hernán Que lo generaste vos Sí, es una idea que escribí yo Sí Empezamos pimponeando Con un muy amigo mío Que es productor del programa Con Enrique Y bueno Lo bajé un poco a papel Y me gustaba esa cosa De integrar De cruzar generaciones Y ver Qué tenemos para decir Cada una de esas generaciones Nutrirnos de lo que tiene Para decir una ¿No? Sí, sí, claro Llega y vuelta, claro La típica frase Cuando uno pasa en esa En mi época Y ahí tienes Cada uno tiene la suya En mi época Bueno, jugamos mucho con eso Sí, porque sale natural Tenemos un diccionario 4G Que nosotros usamos términos Viste, re contra viejos Y vienen los términos nuevos Bueno Nada, nos divertimos mucho con eso Y aparte genera Un contenido interesante ¿No? Porque de verdad Siempre hay que nutrirse ¿No? De los grandes Sí, claro Obvio Todos hacemos falta Viste, así que estamos ahí Bueno, vamos a recorrer Tu paso por Versus Así que Que no se acordó Ni el año Que había hecho Versus A ver, Karin Por favor Nos nombraron recién Entre el 98 y el 2002 Correcto Tommy estuvo conduciendo Versus Un programa muy variado Y en el que se dio el gusto De entrevistar a grandes figuras Mirá, te envidio Yusha Talía Yusha Ricky Martin Y hasta Fran Drescher La niñera Mirá Reláce, relaxe Tommy, mira Quien está en atrás Tommy Mira Aparte se te ve Bárbara Gracias Así espero Que cuando yo hago Ya esté todo Aparte con una vitalidad Lo vuelvo a decir En el ensayo Lo poniste como salta No te pasa feliz No te pasa feliz No te pasa feliz ¿Cuándo duro es una argentina? Estamos con Talía Una gran actriz Una excelente actriz Una excelente cantante Una mujer guapísima La verdad un ojo Mirá donde estamos Mirá, mi amor Che volumen ¿Te animarías a cantar Una canción de Rosalía? Dice Ay, amor Quédate muy dentro Enciende pronto La llama Que quiero arder En tu cuerpo ¿Cómo estás? Estoy muy bien Gracias Muy bien Gracias Tenemos un buen tiempo ¿Te hablas muy bien en español? Un poquito ¿Cuál es la temperatura para la botella de bebé? ¿Ahora qué hago con esto? ¿Puedo hacerlo? ¿Vas a probar? ¿Me he dicho? ¿Me? Sí, sí Muy bien, ¿sí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hola, Ricky ¿Cómo estás? ¿Qué sueños te queda por cumplir en tu vida? Hay muchas cosas ¿Te gustaría ser padre? Quiero ser padre Tener muchos hijos Entrar a mi casa y tropezarme con juguetes y caerme también Qué loco la pregunta y decíamos a Ricky Martin cuando no estaba en los planes en esa época su paternidad Pero súper jovencito Claro Me matan porque Thalía estaba caliente No, no quería No, la mamadera, Carolina La mamadera de la niñera No, esa es la mamadera de la niñera Thalía, Thalía está Un bombón Un bombón, Thalía, ¿no? Sí, pero vos sabés que Che, ¿no me pueden hacer una copia? Sí, sí Te lo manda Te lo viraliza, caballero Por favor Te lo manda 4G por WhatsApp Escuchame, hablamos con Thalía no nos contestó Hablamos con la niñera tampoco Hablamos con Ricky Martin tampoco La llamamos a Sirulnik y sí, está acá Pero, digo no A ver Hola Tom, ¿cómo estás? Hola Caro Hola Juli Espero que la estén pasando increíble Les mando un beso enorme Tommy, ¿por qué no contás cómo vimos a Pamela Anderson y Tommy Lee en Monte Carlo después de la Record Music Awards? Tommy Lee, Pamela Ah, estaba en una playa por eso era Che, qué loco no, pero igual nada es increíble yo ni me acordaba esto de Yuya Yuya fuimos a la casa pero esto que está diciendo Jimenita creo que tiene que ver con que habíamos ido a una entrega de premios no se me acuerdo eran los no sé cuántos awards ¿eh? Music Awards Los Music Awards ahí está los Music Awards creo que era en Mónaco una cosa así si mal no recuerdo y después hubo una fiesta post digamos post evento y estaban Pamela Anderson y Tommy Lee pero chicos fusilados en un boliche no, no sabían cómo estaban no, no fusilados no, matándose en un reservado matándose mal ellos no sé si vieron la serie últimamente pero bueno ya eran conocidos aparte muy calientes siempre claro, por esto ¿no? y estaban no, no la gente no la podía creer pero decía para otro chicos no da lugar público me imagino que tiene que ver con eso y yo después coincidí bueno tenían todos los guardaespaldas alrededor por supuesto que no podían ver porque estaban de espalda ellos exactamente exactamente y vos sabés que y después me tocó otra vez estar con ella yo la entrevisté a ella en Los Ángeles no me acuerdo si era por no sé Baywatch o alguna cosa así claro y el pibe bravo nosotros estábamos el Tommy Lee sí nosotros estábamos en una suite pero vos no tendrías que haber dicho ¿te acordás de mí? ¿quién hizo? el que te vio con el Tommy Lee ahí en el cozo en el reservation sí, sí no, pero vos sabés que el pibe estábamos con dos de la producción con Alejandro Funes me acuerdo que estaba Fer Abdala y el tipo quería entrar a la habitación donde nosotros teníamos que entrevistar a Pamela o sea qué pesada sí, sí, sí una Marta sí, sí, sí así que pero bueno me imagino que tendría que ver con eso pero cosas bueno tantas cosas que han pasado no pasó de es raro porque no suele pasar de tener algún vínculo después con algún entrevistado de estos grosos porque uno viste que los entrevista ¿de qué tipo? no, no che, te doy mi mail me escribís cualquier cosa no, no, no hablo de algo sí, salí con Talía cuatro años no hablo de que te quede algún vínculo no, no no, no la verdad que no no, no porque aparte menos en aquella época sí, que no había tecnología no sé si usábamos mail en aquella época no, ni ahí no sé si era fax o bueno un poquito antes te doy mi código postal más claro viste pero bueno nada son épocas increíbles me acuerdo una vez nosotros hacíamos programa en vivo como están haciendo ustedes sí pero me acuerdo una vuelta que tuvimos que hacer toda una gira por Estados Unidos así como anécdota cosas que recuerdo y que se me vienen ahora que estoy viendo cosas de Versus y habíamos hecho una gira por Estados Unidos hacíamos un programa especial desde Miami de otro de la Vegas otro de New York los Ángeles en Hawái exactamente esa época y Palermo jugaba en la selección no sé si se acuerdan sí, claro y venía haciendo goles no solo con la selección sino con Pocah en ese momento y goles y goles o sea una máquina era, viste y nosotros como hacíamos un programa en vivo pero nos agarró en el medio de la gira grabamos un programa pero lo grabamos como si fuera en vivo nos fuimos de viaje cuando estábamos volviendo que el programa estaba saliendo al aire nos empezamos a enterar yo no me acuerdo si se acuerdan de ese partido que jugó Palermo no sé qué creo que había errado tres penales tres penales tres penales y nosotros al aire diciendo vos que sos un goleador Palermo no, no, no sacalo del aire y lo que no van a sacar del aire es esta gran novena esto también te lo va a mandar Leo Caballero si, también ¿no cierto Karin? si, vamos a pasar a la faceta actoral de Tommy Danster o Dunster como más les guste Gangster 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 al año 2010 a la factoría Cris Morena y el exitazo de Casi Ángeles mira ¿a qué viniste? mírate mírate soy tu espejo mira la mentira que sos ¿yo soy una mentira? vos sos una mentira vos y toda tu familia no vuelvas a hablar de mi familia ¿no ves? hasta vos misma te mentís ¿yo? ¿y vos? vos no mentís vos que te llenás la boca hablando del amor que vas por todos lados preguntándole a todo el mundo que es el amor ¿no te parece que el momento de que aprendas de una buena vez bueno yo tengo que aprender sí ¿y vos? a ver Luz ¿qué es el amor? decime enséñame ¿qué es? mentir y mentir como me mentís a mí como le mentís a esas chicas eso es el amor te amabas vos si me amabas me hubieras dicho quién eras no podía me hubieras odiado vos sabés que me hubieras odiado te hubieras amado te hubieras amado más Luz abrí la puerta tenemos dos televisión dale abrile que me detengan todos son problemas todos son problemas pero si no hay conflicto vos te acordás no no se acuerda de nada no participamos juntos pero en la banda yo hice también una participación ahí mirá no la encontramos no tenemos eso no si no también aparecía hay cosas que no se encuentran y otras que sí que bueno Mechi Funes es una actriz wow impresionante sí sí tremenda son muchas historias y sí muchos años muchos años y ahora vamos a ver porque en realidad él a Tinevi no le mintió ¿no es cierto Karin? ¿él qué le dijo? le dijo que se iba a ir del país y después de los 2000 se fue nomás y se fue a trabajar a los Estados Unidos y Tommy Dancer trabajó en series muy conocidas de los Estados Unidos como All My Children Desire y hasta en ER Emergencias no ¿en serio? I think we could find real happiness together What is it what you're trying to say? I'm saying that I think I'm falling in love with you Hello you Excuse me You Clean out your locker We don't tolerate theft here No while I manage Sir Only Mr. Cervati or Andrea can terminate any employee here in your Who do you think will own this place when I marry her Peter Hmm You are so replaceable as he is Remember that This is Dr. Walter from San Diego Oh Hi Yeah I've heard all about you So this thing's really going to happen We're all set to go Let's take the stairs Nice to meet you Yeah So de médico ¿Qué pasó con esa etapa? Oh, Dios mío ¿Cuánto no te quedaste? Bueno, no quiero No, no quiero Una lista larga No vuelvo a más ¿Por qué eran dólares? No, muchas cosas familiares etcétera, etcétera, etcétera O sea, son eso Cuando Primero que Se tiene que dar todo ¿Para quedarte o todo para irte? Primero que irte y el desarraigo es algo Chicos ¿Para? ¿Ella estaba con familia o no? Sí, sí, sí Cuando nos fuimos a Estados Unidos eso habrá sido año 2002 Sí, 2003, 2006 Sí, no, 2002 cuando terminó Bueno, 2003 porque después hice Rebel The Way acá con Cris Morena y cuando terminé y cuando terminé Rebel The Way nos fuimos o sea que sí 2003 O sea, no es que te fuiste a trabajar sino que era con toda la familia Mirá, te les cuento rápido lo que pasó vos sabés que me habían había llegado un material mío no sé cómo ni recuerdo cómo a Miami a una agencia de Miami se contactan conmigo que habían presentado un material mío para un proyecto de HBO latino Sí Yo estaba haciendo versus en ese momento Con Beth Miller Mirá O sea, era un proyecto bilingüe Si me interesaba qué sé yo bueno, viajame a Miami obviamente sí me interesó me dijeron bueno, pero vos para trabajar acá tenés que tener una visa de laburo o sea que nosotros te podemos salir de sponsor para que vos puedas hacer ese proyecto Le digo, bueno, dale avanzamos, lo hicimos Empezamos Empezó toda la gestión esta del visado para poder laburar y en un momento se desvanece el proyecto me sale la visa de laburo Ah Ya que no tengo la US Y claro, claro exactamente Sí, sí La visa la más Tornado Había terminado versus había hecho casi perdón, Rebeldeway y la verdad siempre fui un poco nómade siempre mirá, me pasé como 15 años fuera del país Pero eso había de modelo tiene que ver también con En realidad lo de Europa fue como modelo Los Estados Unidos había ido eventualmente así a la semana de la moda de New York o a hacer algún que otro trabajo particularmente pero viviendo desde Europa En este caso fue para Estados Unidos decir, bueno vamos a ver qué onda Pero a vos te haces mucho Montreal mucho Mónaco mucho pero acá vamos a la auténtico ¡Órale! ¿No es cierto? Esto tampoco te ha acordado Por supuesto porque también estuvo en México Tommy Dunster o Danster ¿Qué está saliendo? Me salió directamente ya estamos ahí en México La mexicana me salió de adentro la mexicana porque Tommy Dunster también trabajó en novelas mexicanas así que vamos a verlo en una escena muy pero muy dramática típica de las novelas mexicanas en Mientras haya vida mira ¡Ay Dios! No Alejandro No, no puedes sentirte culpable no puedes cargar con la culpa de lo que me pasó a mí Perdona Melissa Por favor te pido que me perdones te lo suplico por lo que más quieras en la vida Todo esto es mi culpa que estés en esta silla de ruedas sin poder caminar que que hayamos perdido a nuestro hijo que no sepamos si vas a poder volver a tener a otro Por favor Elisa Perdóname Yo tendría que estar muerto para ser tu héroe Elisa Perdóname por favor Super Culebrón ¿No? ¿Qué mal iba a pasar a pobre Mínio? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Qué caíste de Estados Unidos y dijiste para abajo hasta México? Este proyecto por Pancho Dotto Yo vivía en Los Ángeles en un momento Pancho vino a visitarnos bueno él estaba de viaje nos encontramos en Santa Mónica donde vivíamos nosotros y me dice che hay un proyecto así en TV Azteca en México ¿Te interesa? Yo vivía en Los Ángeles a dos horas un avión de México y digo bueno ¿Por qué no? vamos a ver bueno fui me hicieron unas pruebas de cámara qué sé yo y bueno lo terminamos haciendo un proyecto Mientras haya vida Romina Gaetani estuvo ahí Sí Saúl Lizazo que él es un actor argentino pero que hizo toda su carrera en México en México Margarita Rosa de Francisco Paola Núñez Andrés Palacios dos actores actrices muy conocidos en México y bueno Paola Núñez ahora está haciendo hizo acaba de terminar Resident Evil allá en Toronto la serie de Netflix que lanzan ahora y vos la dejaste ahí en la silla de ruedas y a vos te parece nos casamos después vos lo nombraste pero igual nos casamos vos lo tenés ahí a Pancho desde el primer día que te vi que no necesité que me dijeras que eras vos que lo vas a contar en el programa hasta cuando te encontré acá ahora estoy en la casa de Mónica que te adora te mando un beso gigante acá en San Diego cuando nos vimos en California muchas anécdotas mucho tiempo compartido estoy muy orgulloso de haberte descubierto y haber hecho una carrera nacional e internacional contigo te quiero mucho y tenemos mucho carretel todavía te agradezco haber venido a mi cumpleaños te fuiste a Tante Ríos a compartir mi último cumpleaños te quiero mucho Tommy sos un crack gracias por todo ¿por qué dijo eso no hace falta que me digas quién sos vos lo vas a explicar dijo no entendí no porque fue como de vuelta en esa época no había nada de esto mail, fotos nada, nada nada yo hacía teatro estudiaba teatro con ¿cómo se llamaba? ¿acá? la escuela de Lito Cruz pero con otro maestro con otro profesor de ahí ¿con Morinito? ¿no era? no creo que fue coach de Svaraglia en un momento él ¿cómo se llamaba? bueno, no me acuerdo tenía la compañía de teatro Carolina Peleriti sí yo venía de hacer teatro en Corrientes estuve viviendo dos años mi viejo mi vieja fueron para allá por laburo te tocó ahí fue donde empecé a engancharme con el teatro entonces cuando volví a Buenos Aires un momento yo estudiaba ciencias económicas ciencias económicas allá en la UNE en la Universidad Nacional del Nordeste empecé con todo el teatro y me picó y dije no, yo me vuelvo a Buenos Aires me fui a estudiar ahí Carolina Peleriti estudiaba estábamos en el mismo curso y ella me decía che, vos tenés que me parece que tenés que laburar también de modelos y digo no, no sé qué que esto que lo otro bueno, te la hago corta una noche voy a un boliche de estos que estaban ahí por la cancha de River y estaba en la barra así me tocan de atrás me doy vuelta veo un alto dos metros un poco menos y me dice vos sos Tommy le digo sí yo soy Pancho Dotto él con la descripción que le hizo Carolina Peleriti te descubrió increíble no, no, no claro una locura qué bárbaro y para mí Pancho no solo es un amigo una persona que amo y que agradezco y voy a agradecer durante toda la vida sino que mirá que he tenido representantes pero con el talento la dedicación y el profesionalismo como Pancho no tuve qué barro bueno seguimos con tu carrera porque vamos para todos lados a qué año Karin vamos a ir al año 2002 cuando terminó Versus nombró varias veces Tommy Rebeldeway también el exitazo de Chris Morena y lo vamos a ver en una relación compleja con Catherine Fulop mira hola mi amor Sonia cómo estás en serio ¿cuándo llegaste? pero cómo no me avisaste te iba a buscar el aeropuerto o no te podés imaginar a dónde estoy hola mi amor mi papu re lindo cómo estás ay bien y tú todo bien sí todo bien cómo te fue bárbaro de verdad me fue bárbaro bueno después te cuento estoy ansiosa por ver a Marisita la verdad la extrañé un montón pero no te preocupes Marisa está divina salimos a pasear es una genia la pasamos bárbaro ay gracias ay mira recién te hubiese cruzado no, pará, pará pará porque te tengo que decir algo mi ama te engaña con este tipo para un poco yo oh cállate mi ama es así y lo lamento como es tu mamá divina qué pasó no, tremendo tremendo cuántas cosas chicos no sé las hiciste vos pero no tenía registro no, a mí me están haciendo emocionar más fresca toda la carrera de modelo no, no lo que digo es tantas cosas no, no, no pero si te mostramos desfiles tuyos también te pasa lo mismo o te pasa con lo hecho en televisión viste que a veces hay cosas que uno guarda más y otras menos me parece que en realidad uno cuando mira ahora a la distancia en realidad yo estoy feliz de todo lo que hice en el mundo de la moda en el mundo de la nación conducción o sea es como que te te llena ¿no? de alegría de recuerdos no extrañás las ciencias económicas ni en pie perdón ¿terminaste? no, que va a terminar no, arranqué teatro claro y chao con otra amiga te manda ese mensaje hola Tommy ¿cómo estás? tanto tiempo la última vez que te vi fue en México ¿te acordás? ¿te acordás cuando fuimos a Canadá y nos congelamos todo el viaje? qué lindo las fotos quedaban divinas les mando besos a todos ahí en el estudio y especialmente para vos que Dios te bendiga bye bye qué lindo Moira dejó su carrera de modelo en un momento y se dedicó a otras cosas un personaje ella hace muchos años que no la veo pero ella se fue a México y se montó una agencia de modelos no sé si actualmente la tiene pero digamos dijo David no era empresaria sí, sí, sí y muy bien bueno ella siempre tuvo una actitud muy proactiva los modelos también también llega un momento que vienen nuevas generaciones y que va reemplazando ¿alguna vez te estresó eso? de decir ¿y después qué hago? o empezó a venir la conducción y eso te fue no, ¿sabes qué me pasó siempre? la verdad que siempre fui mucho de fluir yo ni sabía que iba a trabajar en modelo yo vine a estudiar teatro y en un momento estaba en Canadá ¿se acuerdan de Son de Diez? sí estábamos haciendo las mesas redondas de lectura previas a empezar a grabar como uno de los hijos de Silvia Montaner y Claudio y de repente me sale una posibilidad como modelo de irte un lanzamiento que tenía que estar un mes en Brasil me pagaban una fortuna que no lo iba a ganar en todo el año acá son de Diez acá son de Mil exacto y bueno y esas cosas tiene la vida como me fui y a partir de ahí no paré de laburar me fui a Europa y después volví y después pintó lo de la conducción a través de un video que hice con una marca de ropa en donde vos era un testimonial de cómo habías ido y cómo te habías sentido en la campaña salió lo de ver en realidad siempre la vida fue fue toda una concatenación exacto hasta llegar a este año 2014 exactamente porque ahí llegó otra novela de Cris Morena en este caso Aliados antes lo vimos en Rebelde Boy como pareja de Catherine Fulop ahora lo vemos como padre de Oriana Zabatini claro toda la familia loco no puede ser el padre mira papá ya sé quién eres tú la tierra yo no me lo digo pero lo que vos necesitas es un padre hija y yo no lo soy ¿entendés que no lo soy? sos mí papá pero vos no ves lo que es mi vida no ves lo que soy hija hija vos siempre desde chiquita siempre fuiste muy independiente ¿te acordás? y siempre supiste cuidarte sola vos solita por favor seguí así si ustedes no me dejaron opción yo no soy la que me tengo que cuidar a mí está mal papá no soy yo sos vos sos vos chico es re lindo esto que hacen ustedes ¿viste? solo porque nos pagan me encanta yo me hago una pregunta ¿cómo hacés para afeitarte? porque cuando cuando tenés una barba recontra muy tupida y acá no tenés nada hay que me afeité hoy sí, obvio hace cinco minutos no y me maquillaron pero aparte no me puedo afeitar todos los días salvo con una eléctrica especial muy leve porque tenés una barba sí, tengo una barba muy tupida y la verdad es que no, me afeito cada tres, cuatro días me afeito qué barba pero esperé el día para afeitarme para venir acá y ahora sí ya esperé un día pero ahora vamos a jugar en este mismo instante aquí no, es un juego yo mientras te voy explicando resulta que yo voy a dar una consigna con una consigna vas a tener que dar tres respuestas una vez que des rápidamente tus tres respuestas tenés que apretar rápidamente también este botón malísimo soy para esto no te preocupes tenés cinco segundos nada más para estar bien como viene la vida hasta ahora yo, mirá donde estoy por eso lo haces jugar a mí era tan mala que me quedé soy el conejillo de india pero ella está entrenada sí, pero yo no sé las preguntas bueno vamos a empezar con el juego así que Julián vas a dar el ejemplo portate bien que vas a dar el ejemplo por el invitado decir tres lugares donde te podés sentar inodoro si, si, sillón la tiene recontra claro bueno, pero era fácil igual es un ladrón de gallina no, no, no era fácil para, dijo bien inodoro si, si, sillón sí, sí, aplica sí, sí, aplica aplica decir tres lugares donde se permite gritar en la cancha en la cancha en mi casa y acá dale muy bien está muy bien muy bien muy bien el invitado no te pedimos más que eso Julián sí decí tres cosas que son pegajosas el moco la cinta de silla y el engrudo bien está afilado se vino, no porque a veces es un ladrón de gallina pero esta vez estudié tome te lo pido por Dios tenés que ganarle a este decí tres alimentos donde podés mojar el pancito hoy café con leche té y agua también ¿qué es agua? ¿qué es agua? tuco agua no tuco agua no Julián decís tres cosas que empiezan con la letra té ¿qué? Tomás té teta Tomás cosa con té era con té sin palabras no eran nombres no es una cosa no es un nombre es un nombre la teta no es una cosa Tomás 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 la teta ¿cómo que no? Tomás ¿no tomaste la teta de chiquito? ¡Puchísimo! Sí ahora tomé y decí tres cosas que empiezan con la letra té papá pito pereza claro yo te trae el pito yo pierdo y le gana ¿qué joda esto? yo pensé en otra cosa pero bueno no importa listo Julián sí pensá decir tres cosas que no existían hace 50 años el celular el fax y el aire acondicionado está bien sí hace 50 años no había aire acondicionado ¿estás seguro? sí sí no a mis 5 años yo en el departamento tenía tenía aire acondicionado tenía aire acondicionado ¿qué tengo 55? decí tres cosas que se puedan hacer con un palo pegar batir y rebolear muy bien está bien ponle al perrito le se va vaya con ella ponle Juli vamos que estamos en la última ronda importante decí tres nombres de tragos bolicheros yo no tomo alcohol regimiento de estornillador y de otro bris regimiento regimiento pero ¿qué es el último regimiento? ¿qué es eso? no tomo alcohol ¿qué regimiento? un trago séptimo bueno yo la re primero el regimiento séptimo regimiento no tengo idea justo a mí me toca alcohol Tommy decí tres cosas que haces cuando tenés fioca dormir depresarme y medito se edita se edita se habla y se corta en volumen ganó el invitado muy bien acá es por el honor acá nada más que por el honor bueno gracias gracias por haber venido todo esto te lo manda Leo Caballero mientras nos vamos al corte en el próximo bloque ¿qué tenemos? más en vivo no en el cuarto Alana